Bienvenida, gente fantástica. ¿Sabían que este martes es el Día Mundial del Heavy Metal? Pues ya están sobre aviso porque va a ser la caña, como nuestro programa de hoy. ¡Empezamos! Menuda embajadora del Heavy Metal que tenemos con nuestra Minerva. ¡Yeah! Y hasta Fábrica La Isleta llega el Heavy Metal con teatro con un punto punk. El colectivo Anartistas protagoniza una nueva versión de Malditos Martes con Esto No Para. Un espectáculo con algo de juego de azar y mucho de poner en entredicho a nuestra sociedad. Actores y performers con discurso propio y una forma especial de conectar con el público. ¿Se apuntan? Ahora unas notas del mejor jazz latino, del mejor jazz fusión. El cantante y guitarrista estadounidense Raúl Midón ha compartido escenario con leyendas como Herbie Hancock o Stevie Wonder y ha participado en las grabaciones de artistas como Queen Latifah o Snoop Dogg. Este martes el músico compartirá su propio repertorio en directo en Santa Cruz de Tenerife. Voz, guitarra y mucho sentimiento. El festival Tara continúa su apuesta por los nuevos lenguajes artísticos con ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía. Una performance tan intensa como original que plantea la posibilidad de una huida del destino social y las imposiciones naturales a través del artificio y la escena. No tener que ser absolutamente nada y alcanzar la potencia de serlo absolutamente todo. Cada año la edición cambia y varía totalmente tanto por el contenido y por el continente porque trabajamos con espacios no convencionales y con una programación que se realiza durante el año. En concreto este año vamos a ver 10 propuestas que girarán en torno a la temática del teatro con una revisión sobre el teatro y las nuevas teatralidades. Hay bastantes sorpresas porque parte de la programación se conoce pero lo que va a suceder dentro de ellas no. Yo creo que tiene que animarse el público porque esto es algo bastante diferente. Solo la revisión del espacio ya abre un mundo entero. Y luego si revisamos el contenido también son propuestas que normalmente no estamos acostumbrados de ver. Creo que tanto si te gusta como si no te gusta va a ser una experiencia que no hayas vivido antes. La Casa de los Empeños es el documental del mes de Filmoteca Canaria. Dirigida por Lukas Kowalski, la película narra la historia de Yola y Weisiek, los excéntricos propietarios de una de las mayores prenderías de Europa. Pero ni el tierno corazón de una ni las disparatadas ideas de marketing del otro parecen ser suficientes para salvar el negocio en una economía decadente. Lara Collado expone hasta finales de mes en la Biblioteca de San Telmo de la capital Gran Canaria su muestra Retratos de Realidad, Arte y Activismo con una mirada personal. Una colección de imágenes con las que la fotógrafa teldense aborda temas como la contaminación, la violencia de género o la salud mental, más que recomendable. Retratos de Realidad es una exposición artística. Son obras que tienen un trasfondo muy profundo. Tratan de distintas realidades de la sociedad actual. Y aparte pues que tienen premios internacionales, tienen su reconocimiento. Pretende crear conciencia sobre todo. Y hacer entender a las personas que estamos actuando de manera inconsciente en muchos ámbitos. Bajo este cielo cerremos aquello pendiente que los dos tenemos Aunque llevamos la agenda cargada, le abrimos un hueco con una C a Hueco con doble C que se ha juntado con Miriam Rodríguez para presentar una candidatura conjunta a la canción del verano. Se vino la locura. Un tema optimista y refrescante con videoclip a juego. Rodado en nuestras islas, por cierto. Disfruten. ¡Suscríbete!